¿Qué fueron las declaraciones por parte del PRI? Bueno, resulta que el PRI o la reforma eléctrica requiere profundo análisis al debate público. ¿Qué quiere decir esto? Porque después de que el día de ayer se llevó a cabo todo este debate en la Cámara de Diputados, efectivamente se reunieron los tres dirigentes de estos tres partidos. ¿Es decir que el PRI ya lo tiene López Obrador en la bolsa? No. No quiere decir que no lo tenga, pero tampoco es seguro porque no han dado un sí definitivo. Ante esto, bueno, el PRI lanzó un comunicado donde, bueno, dice que la reforma eléctrica requiere de un profundo análisis y debate público. El PRI fue el primero en el que comenzó a decir que un debate público, lo cual, bueno, me parece una tontería. Que ellos quieran un debate público, cuando en realidad, cuando ellos han gobernado, son los últimos que les interesa saber qué opina el pueblo mexicano. Pero bueno, vamos a leer un poco y dice lo siguiente, aquí tenemos a Lito, dice así. El PRI aseguró que en una reforma que tiene que ver con el futuro a la electricidad de nuestro país, un insumo que todos usamos a diario requiere la profundidad del análisis y el debate público. Ah, pero cuando fue Enrique Peña Nieto vender todo a los extranjeros, ahí no se detuvieron siquiera a pensarlo ni razonarlo. Pero bueno, sigamos leyendo. En ese sentido, descartó que la propuesta de la reforma eléctrica enviada la semana pasada por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso pudiera ser votada esta semana. Sin embargo, también el mismo dirigente del PRI mencionó que no quiere decir que estén en contra del presidente. Es decir, que tal vez esta semana no salga, pero no quiere decir que el PRI le dé un rotundo no a la reforma eléctrica. Lo anterior debido a la iniciativa no se ha turnado a la misma comisión o comisiones dictaminadoras. Además, los legisladores del PRI van a ser responsables con los ciudadanos de este país, pero también con nuestras instituciones. Es decir, que no le han dicho no al presidente López Obrador, pero también se están dando su taco. Esa es la realidad. Así lo menciona Alito. Y bueno, pues este fue el comunicado que lanzaron que van a revisarla con detenimiento. Ante esto comienzan varios cuestionamientos por parte, bueno, pues del pueblo mexicano que comienza a cuestionar la postura del PRI que, bueno, comienza a darse su taco para venderse caro cuando en realidad en lugar de venderse caro debería de una forma u otra buscar la forma de, bueno, pagarle al pueblo mexicano o tener un efecto retroactivo con tanto daño y tanta porquería que han causado en nuestro país. Y lo vemos aquí en pantalla. El PRI nacional tiene dos caminos y no hay de dos sopas. O busca las oportunidades históricas de retomar una postura a favor del pueblo apoyando esta reforma al presidente López Obrador o votando y votando a favor de la reforma eléctrica o sigue la ruta de la privatización neoliberal que los llevó a la extinción de su partido. Porque en realidad hoy el PRI básicamente no es nada. ¿A quién tienen? A Del Mazo. Y digo que Del Mazo voy a hacer la ficha para 2024. No tienen. No tienen ficha presidenciable. Y en realidad, aunque hicieron una alianza en las elecciones pasadas, en la de Sí por México o Va por México, que eran PRI, PAN y PRD, en realidad fueron los menos beneficiados. El que más acaparó puestos y lugares fue el PAN. Y al final dejaron al PRI y al PRD del lado. Les dieron ahí una que otra migaja, pero el PAN fue el que se apoderó. Entonces esto comienza a generar cuestionamientos al PRI. ¿Y qué tanto le conviene irse en alianza para 2024 con un partido o con esta alianza que no le funcionó del todo o no fue del todo benéfica como hubieran esperado en el tema de posiciones? Y es bueno este cuestionamiento que no es descabellado y el PRI comienza a ver con bonitos ojos la reforma eléctrica. Por el otro lado tenemos que, por ejemplo, gente del PAN comienza a molestarse porque les da miedo que el PRI se vaya porque si el PRI se les va, automáticamente sí a la reforma eléctrica. Si el PRI decide traicionar a su país y cerrar filas con Morena, se tiran la línea a su grupo parlamentario para aprobar la contrarreforma eléctrica del presidente. Con 16 diputados conscientes que rompan esa línea, será suficiente para frenar la traición. Se buscan esos 16. Y es que en realidad nada más se necesitan 16. Y el PAN comienza a meter presión a llamar a los traicioneros que no se pueden separar y no pueden faltar a su palabra de esta alianza. Y aquí lo estamos viendo. PRD amenaza al PRI. Si votan a favor de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, estarán fuera del vapor México. Esta es la amenaza que lanza el PRD. Uy, mira cómo tiemblo y dice así. El Partido Revolucionario Democrático, PRD, le puso un ultimátum al PRI sobre la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación. Si votan a favor, estarían fuera de vapor México. Así lo señaló el coordinador del PRD, Luis Espinoza, quien señaló que el PRI realiza esta acción. Si el PRI realiza esta acción, estaría fuera de los acuerdos de la coalición. Además, al respecto, el mismo diputado declaró que no está afirmando no está afirmando que pasaría. Simplemente ponen su postura en dado caso de que el PRI llegue a aceptar. También aquí tenemos lo siguiente. Espero que el PRI se mantenga en que votaremos en contra de la iniciativa. Y es que me parece, perdón la expresión, estúpido por parte de la oposición, principalmente el PAN y el PRD, que digan no a una reforma cuando los ejemplos están a la vista de todos, cuando todos nos estamos dando cuenta de lo que en realidad está pasando. Y no es un invento el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo estamos viendo aquí en pantalla. Los hogares vulnerables españoles son los más contagiados de Europa por la subida de la luz. Pagan un 55 más que hace seis meses. Y otras cuatro noticias que debéis leer para estar informado hoy. Lunes 4 de octubre. Y es que esto fue publicado el día de ayer. En lo que va de la mitad del año, ha aumentado la luz un 55%. En Europa, por la subida de luz, pagan un 55% más que hace seis meses. Es decir, que de enero a la fecha, ha aumentado 55% la luz. Y el problema es que esto no afecta a los ricos. Afecta a las zonas más vulnerables de España. También, hace unas semanas te publiqué un video que España es el cuarto país más afectado por la electricidad. En realidad, el número uno es Gran Bretaña. Después le sigue Italia, como también ya lo mencionamos. No recuerdo el tercer país, pero en cuarto lugar está tal cual España. Para que se den una idea de la situación... Alemania, perdón. Para que se den una idea de realmente dónde nos encontramos. Y que salga a decir la oposición que esto que está pasando en el mundo no le es suficiente para decirle sí a una reforma que lo que busca es un blindaje, pues me parece rotundamente absurdo. Al contrario, yo haría un llamado al pueblo mexicano que nosotros los pusimos ahí. Algunos, bueno, entraron porque inflaron las urnas. Pero nosotros les pagamos. ¿Y saben con qué les pagamos? Con nuestros impuestos, con el trabajo que realizamos todos los días. Y si ellos no ven en favor del pueblo mexicano, que es la razón por la cual supuestamente están en ese puesto porque son legisladores, son los representantes del pueblo, ellos son los principales representantes del pueblo, pues entonces hay que quitarlos. No debemos mantenerlos y sumarnos a esta convocatoria que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador para este 20 de noviembre porque, bueno, pues en sus dichos por parte del PRI para venderse caro, salieron con el argumento de que no le están diciendo que no a la reforma eléctrica del presidente, que lo van a pensar y que el hecho no es decir no nada más porque no, sino que es analizar y que si va en favor de los mexicanos, hora le va. Pero salieron con su, bueno, aquí lo estamos viendo en pantalla, se me fue el nombre, con su debate público.